Muy buenos días, soy Martín Hernández Alcántara, transmitiendo para la Jornada de Oriente. Aquí están ustedes viendo, que están tomando una foto, a los docentes de lo que ya es la Universidad de la Salud. Están con el Secretario de Salud del Gobierno del Estado. Me encuentro en el antiguo hospicio, que será la sede provisional de esta Universidad de la Salud, donde un promedio de 300 nuevos alumnos, futuros médicos, inician sus estudios. Hace unos momentos el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dirigió un mensaje aquí, hablando sobre la importancia de esta institución. Es una de las dos instituciones que hay a nivel nacional. La otra está en la Ciudad de México. Barbosa ha inaugurado hoy aquí los cursos. Y ha dicho que, bueno, pues hay una necesidad enorme de personal médico. Y que esta universidad pretende justo dar una respuesta a esa necesidad que, en el marco de la pandemia, quedó más expuesta esta necesidad de médicos. El Secretario de Salud en la entrevista nos ha dicho que son aproximadamente 300 los estudiantes que van a cursar la licenciatura de médico partero. Son cinco años de estudios y después irán a realizar su especialidad. Barbosa ha dicho que este recinto, el antiguo hospicio que se encuentra en el centro histórico de la capital, en la avenida Reforma entre la 7 y la 9 Sur, es un recinto provisional. Porque una vez que haya recursos del gobierno estatal, se construirá una sede propia para esta institución. Entonces, uno de los principales proyectos de la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta ha iniciado hoy, aquí, en este bello lugar, que insisto, es un sitio provisional, ha dicho Barbosa, que también ha mencionado que es necesario recuperar los inmuebles históricos. 300, un poquito más, de alumnos nuevos que buscan ser médicos. Y ha dejado bien clara una cosa Barbosa, que no habrá política en esta universidad. Habló de que hay 14 universidades e igual número de institutos que reciben partidas presupuestales de la federación y del gobierno estatal, pero que se han politizado. Dice que eso no lo permitirá y mencionó, de hecho, a Hugo Eloy Meléndez, que es el rector de esta nueva universidad de la salud, diciéndole que desde el principio le aseguró que no habrá política en esta institución. Bueno, pues, están ustedes informados.